Que basura mano, ya no me gusta este carro, ya me arrepiento de haberlo comprado Ay bien me dijo mi mujer a mi, pensalo bien, antes que lo compre pensalo bien, pero como yo soy burro Ay mejor hubiera comprado una troca, mejor no se otro carro de mejor año, pero este carro ya lo miro viejito Yo ya no me gusta ya mano, aunque es de buen año, pero pucha mano, yo quería presumirle a mis amigos que me vieran en un buen carro Pero ay ahora como le hago, solamente que lo venda y compre otro porque Ay decepcionado de la vida, que mala decisión, entonces yo Quiero un carro pero nuevo, o sea del año pues, y si es troca mejor, o uno de estos pero del año porque Esta ya no me está gustando, ya hace poco la compre pero Como hago, ahí solamente que la ponga a la venta, tal vez haya un bruto que me la quiera comprar Que bonito ese carro, pucha y cayó en este, ojalá algún día Diosito me regalara uno de esos a mi Pero por mientras me toca conformarme con este carro viejo No mi amor, no la voy a poder ver Es que no tengo dinero para el hotel, ahorita ando pero palmado Va a ir hasta la semana que me paguen, ya yo le aviso y nos vamos al hotel No hombre, en el carro no se puede, mira que este carro es bien incómodo, es chiquito Si fuera un carro grande entonces si, si pudiéramos hacerlo en el carro Pero espérame para el otro fin de semana vaya pues Uy, chamanos me paga por andar comprando este carro viejo Me hubiera comprado una troca grande, que ahí uno bien cabe hasta En cuatro patas, esta niña niña la sientes, se puede mover mucho Que mala inversión es en este camagro, mejor hubiera comprado una tonta, una Tacoma o algo Pero bueno, por más que me paga, quería andar en este carro viejo Que la policía lo sigue a todos lados, justo escucha a ver quién me presta una troca hey loco, qué onda qué pedo loco, venimos nada tranquilo y vos qué pedo, cómo estamos aquí al suave, enojado y eso es que por qué vos, ya no le pares bola y vos por qué andas tan alegre es que ya me compré una bicicleta ah te compraste una bicicleta porque antes me iba y me venía en el bus para el trabajo y ahora venía tranquilo ando en bicicleta, ya no camino ya no pago ni los dos dólares que pagaba del bus ahora ya no los pago en la bike me pongo los audífonos y voy tranquilo ahora que he comprado esta bicicleta me siento el hombre más feliz del mundo de verdad loco, deseaba esta bicicleta no te creo la deseaba, pero ahora que la tengo ahora la lavo todos los días mira cómo la ando bien pinta qué bueno loco, y vos qué pedo no, yo también aquí feliz con mi carro bueno, gracias a Dios tengo mi carrito buen carro, algún día voy a tener uno de eso, pero por el momento ahorita estoy feliz con mi bicicleta de verdad loco, quisiera tener un carro de estos si quisiera, pero pues todo a su tiempo mientras tanto ahorita tengo esta bicicleta primero Dios más adelante cuando ya tenga más tiempo trabajando este posible tal vez no uno de estos porque está bien caro pero, pues chica, pero anda a lavar el carro loco, cuidarlo, esta maquinita si yo la tuviera yo la mantuviera pero limpiecita anda a lavarlo a cambiarle el aceite y todo los carros son como las mujeres tenés que cuidarla si son los carros también ¿me entiendes? si los mantened todo, mira esta baica yo cuando la compré no traía estas pintas yo las puse ahora y hablando de eso loco, ya me voy y no jodas porque fíjate que tengo que ir a darle un poquito de mantenimiento para tenerla lista mañana le voy a checar el aire las llantas y a ponerle un poquito de aceite a la cadena porque parece que me anda chillando un poquito ¿lo viste? dale loco dale loquito ahí estamos cuídate no hombre padre celestial perdóname por lo que acabo de decir de mi carro la verdad que uno debe ser feliz con lo que tiene no con lo que quiere mire ese tipo va feliz en su bicicleta y yo renegando de mi carrito perdóname padre no vuelvo a renegar de mi carro ahorita voy a ir a la value a dejarlo como nuevo mi máquina